Jyn Workstation es tu centro de fitness. Contamos con las mejores instalaciones para ponerte en forma. En Jyn Workstation podrás elegir entre un gran abanico de actividades. Nuestras clases de artes marciales son de lo más demandado. Aprende karate, capoeira o kickboxing. Si lo que te gusta es el boxeo, podrás entrenar aquí con los mejores profesionales. Impartimos clases colectivas de spinning, pilates, aeróbic, step y cardio box entre otras. También ofrecemos entrenamiento personalizado a la medida de tus necesidades. Las salas de Jyn Workstation están equipadas con aparatos de última generación. Después de ejercitarte, no dejes de probar nuestros masajes. Búscanos en Facebook e infórmate sobre nuestros excelentes precios y ofertas. Jyn Workstation, el fitness center que estás buscando.